¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Nuevamente con ustedes a través de este nuevo video. Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy vamos a ver un dato muy importante relacionado con tu RUC, usuario y contraseña para que puedas acceder a la plataforma de la SUNAT. Y para poder ver este dato interesante, ingresamos aquí a la página oficial de la SUNAT, nos dirigimos a Operaciones en Línea, luego a la opción Mis Trámites y Consultas. Aquí el sistema te va a pedir para que puedas ingresar tu RUC, usuario y contraseña. ¿Pero qué pasa si es que te has olvidado tu contraseña? Entonces, tanto como para persona natural o persona jurídica, tenemos la opción Te olvidaste tu usuario o clave. Vamos a ingresar y como puedes ver aquí tenemos dos opciones. La primera relacionada con la recuperación de la clave SOL mediante la pregunta secreta o la pregunta segura. Y la segunda opción relacionada con la recuperación de mi clave SOL mediante preguntas de autenticación. Aquí te van a pedir datos de tu DNI, fecha de emisión, incluso a veces te piden el nombre de tu padre, de tu madre. Y ahora la SUNAT para poder validar tu identidad, te estás solicitando tu huella dáctila. Entonces, para poder recuperar, podemos hacerlo mediante la primera opción, recuperar mi clave SOL mediante la pregunta secreta. En este mismo video te voy a enseñar cómo configurar tu pregunta secreta. Pero primero vamos a ver cómo funciona. Recuperar mi clave SOL mediante pregunta secreta. Damos a la opción Ir, automáticamente nos carga el sistema. Aquí podemos ingresar un ROOP. Voy a ingresar, por ejemplo, un ROOP. Damos a la opción Ir. Y automáticamente aquí sale el nombre del contribuyente. Y tenemos aquí su pregunta segura o pregunta secreta y su respuesta. En este caso indica el personaje que más admira. Si nosotros tenemos la respuesta, podemos escribir aquí y podemos recuperar la clave SOL. Vamos a ingresar, por ejemplo, de forma errónea. Y aquí dice su respuesta es incorrecta y solo le quedan dos oportunidades el día de hoy y dos adicionales para ingresar la respuesta correcta. Entonces, si nosotros no tenemos este dato, no podemos recuperar nuestra contraseña para poder ingresar a la SUNAT. Así que es muy importante realizar la correcta configuración de esta pregunta secreta o pregunta segura. Pero si nosotros tenemos la respuesta, ingresamos y le damos en el botón Aceptar, automáticamente la SUNAT nos envía una notificación. En este caso ha sido enviado a mi correo electrónico, donde contiene un enlace o un link para poder ingresar y recuperar nuestra contraseña. Obviamente que vamos a generar una nueva contraseña. Es por eso que es muy importante también ingresar los datos y mantenerlo actualizado de nuestro correo electrónico y nuestro número de contacto para que la SUNAT nos pueda notificar o para recuperar, como en este caso, nuestra contraseña. Bien, damos al botón Aceptar y en mi bandeja de entrada de mi correo electrónico ya figura el correo de la SUNAT para poder recuperar mi contraseña. Bien, ahora vamos a ver cómo se realiza la configuración de esta pregunta segura. Para ello vamos a ingresar a mis trámites y consultas. Voy a ingresar mis datos y una vez que estamos aquí dentro de la plataforma de la SUNAT, nos dirigimos aquí en esta opción donde aparece el nombre y en la parte final tenemos modificar pregunta y respuesta segura. Ingresamos a esta opción y aquí tenemos lo relacionado con la pregunta y respuesta segura. Aquí hay una serie de preguntas predeterminadas, las cuales se pueden elegir el apodo más curioso de un amigo, el curso o asignatura más difícil de su vida, el libro que más le ha gustado, entre otras preguntas. Y si no le gustan estas preguntas que están de forma predeterminada aquí, usted puede formular su propia pregunta. Marcando esta opción, realizar mi pregunta personal. Aquí usted puede ingresar su pregunta personal. Por ejemplo, aquí vamos a ingresar los datos relacionados con la primera marca del celular que he comprado. Primer celular comprado. Y aquí voy a ingresar mi respuesta para esta pregunta que estoy formulando. Bien, esto es a modo de ejemplo. Le damos a la opción grabar. Y dice, su información se guardó satisfactoriamente. Puede continuar. Damos al botón aceptar. Y con esto ya se ha realizado la configuración de la respuesta segura. Vamos a comprobarlo. Voy a cerrar sesión. Ingresamos a mis trámites y consultas. Y aquí olvidaste tu usuario y clave. Recuperar mi clave mediante pregunta secreta. Ingresamos. Vamos a ingresar el número de RUC. Y aquí está. Primer celular comprado. Ingresamos nuestra respuesta segura. Y con ello ya podemos recuperar nuestra clave SOL. Bien amigos, eso es todo en el presente video. Si te gusta el contenido que estamos compartiendo, apóyanos con un pulgar arriba. Recuerda compartir con tus amigos. Asimismo, si aún no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de las notificaciones de los diferentes videos que estamos compartiendo con el mayor gusto para todos ustedes. Nos vemos en un siguiente video.